Samuel tiene un año de edad, está gravemente desnutrido y como él, hay millones. En el mundo, más de un millón de niñas y niños menores de 5 años mueren anualmente por desnutrición. Pero hay una simple solución, que con tu ayuda puede salvar vidas. Sobres de alimento terapéutico listos para comerse, con las vitaminas y nutrientes necesarios para recuperar a niñas y niños de la desnutrición en pocas semanas. Con solo 10 pesos diarios, estarás entregando 42 sobres de alimento terapéutico cada mes a los niños que más lo necesitan. Ayuda a UNICEF a salvar millones de niños de la desnutrición. Cada segundo que pasa, hay un niño más como Samuel, en riesgo de morir. Por favor, hazte socio ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.